Muchas gracias señor presidente, muchas gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por su comparecencia y en primer lugar agradecer el trabajo de todos los técnicos del Tribunal de Cuentas a la hora de fiscalizar y realizar todos los informes de fiscalización que realizan, este en concreto realizado sobre la contabilidad electoral es uno que nos toca más de cerca y por lo tanto sabemos del esfuerzo que implica y agradecer el enorme trabajo que realizan también hay que decir que nos gustaría que el Tribunal de Cuentas tuviera más competencias y también más recursos no solo para analizar la contabilidad remitida por los partidos para su fiscalización sino para fiscalizar todos los gastos que se realizan en las campañas incluidos aquellos provenientes de presuntas tramas de corrupción como los que afectan al PP que presuntamente se presentan a las elecciones con recursos que no están reflejados en la contabilidad y que van a las elecciones dopado. En estos informes se reproducen y se describen las prácticas habituales de financiación de las campañas electorales por parte de los partidos en primer lugar señalar la financiación mediante endeudamiento con los bancos que supone más de la mitad de los ingresos con los cuales financiaron la campaña electoral tanto 2015 como 2016 por parte de la mayoría de partidos excepto el que yo represento que no recibe financiación bancaria de ningún tipo en 2015 un total de 57,7 millones de gastos 33,9 fueron financiados mediante créditos bancarios y en 2016 pese a haber llegado a aquel acuerdo que no fue un acuerdo muy de consenso pero finalmente sí que tuvo alguna repercusión práctica de 45 millones de gastos totales 22,8 fueron financiados mediante créditos bancarios El problema que tiene la actual ley orgánica de régimen electoral general es que fomenta y genera incentivos perversos a los partidos para su financiación mediante créditos bancarios lo cual conlleva un gasto que consideramos excesivo y luego me referiré a ello y un potencial endeudamiento de los partidos políticos con la banca En el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los stocks de deuda de los partidos arrojaba que los principales partidos tienen un total de 205 millones de euros de deuda Afortunadamente en la reforma de la financiación de partidos en la penúltima si no recuerdo mal se prohibió la condonación de deuda por parte de los bancos a los partidos y esto es una buena noticia porque la práctica que se sucedía anteriormente era que los bancos condonaban parte de esta deuda que debían los partidos Ahora en lugar de condonarla lo que hacen es refinanciarla de forma sistemática Nosotros creemos que la financiación bancaria y las campañas electorales que conlleva posteriormente esta deuda de los partidos puede suponer un condicionamiento de las políticas que realizan los partidos y desde luego un condicionamiento de la vida política Por lo tanto nosotros estamos proponiendo ya desde hace tiempo que se elimine o al menos se limite la financiación bancaria de las campañas electorales y bueno es algo que también proponía el informe greco el último informe greco ya señalaba que algunas recomendaciones que hacen están cumpliendo pero el exceso de deuda por parte de los partidos en España no se cumple Por lo tanto queríamos saber cuál es la opinión o las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en relación al elevado endeudamiento de los partidos políticos y a la financiación mediante créditos bancarios de las campañas electorales Hay que decir que nosotros ya hemos demostrado que se puede financiar campañas electorales sin recurrir a deuda de los bancos Por otro lado también relacionado con lo anterior que es una dinámica que está totalmente imbricada en el funcionamiento de los partidos el elevado gasto que se produce en las campañas electorales lo cual supone una limitación de la igualdad de oportunidades a la hora de concurrir a las elecciones suponiendo una barrera de entrada para nuevos actores que nosotros la hemos sufrido y afortunadamente hemos conseguido financiar las campañas mediante medios de créditos etcétera pero que este elevado gasto en el que incurren los partidos que es derivado del elevado techo de gasto que se plantea en la ley electoral deriva en unos incrementos de gasto que son unos gastos que creemos que son desproporcionados y que son muchos más de los necesarios En 2015 el PP se gastó 18 millones el PSOE 15, Ciudadanos 6,4 y nosotros 4,3 Esta diferencia de gastos de entre unos y otros con resultados que tampoco están vamos que se pudo concurrir a las elecciones de la misma manera no creo que el gasto fuera determinante a la hora de obtener el resultado demuestra que con mucho menos se pueden financiar campañas dignas y que puedan competir casi en igualdad de condiciones por eso creemos que hay que reducir también este límite de gasto en la ley electoral también para no suponer un coste a los ciudadanos porque como todos sabemos lo que los partidos gastan y después entregan en la contabilidad electoral al Tribunal de Cuentas después es subvencionado por fondos públicos y reembolsado a los mismos partidos por lo tanto queríamos saber cuál es la opinión también del Tribunal de Cuentas al respecto del límite de gasto definido en la ley electoral si considera que es un límite de gasto razonable en comparación con otros países de nuestro entorno o si considera que quizás se podría ajustar un poco más para que no suponga un coste para los ciudadanos cada campaña electoral después el mailing que es una cuestión que está relacionada estrictamente también con el gasto electoral y que supone en torno al 30 al 40% de los gastos en los que incurren los partidos políticos joder, disculpad en los que incurren los partidos políticos en las elecciones supone en torno al 30 al 40% nosotros en la última campaña electoral propusimos que se hiciera un mailing conjunto y estuvimos haciendo los cálculos este mailing conjunto podría suponer un ahorro del 80% del total de los gastos que supone el mailing electoral por lo tanto queríamos saber también la opinión del Tribunal de Cuentas sobre esta u otras propuestas relacionadas con la reducción del gasto del mailing electoral para que suponga menor coste y también menos saturación a los ciudadanos que tienen que recibir en cada campaña electoral las ocho papeletas en su casa con la correspondiente propaganda y nada con respecto a a la recomendación que plantea de la regulación de las nuevas tecnologías para la finalización de las campañas nosotros estamos totalmente de acuerdo también hay que decir que los sistemas que nosotros hemos desarrollado de mil créditos, etcétera se ajustan perfectamente a los requerimientos definidos en la ley electoral y bueno así se refleja en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y bueno creo que es interesante estas opiniones del Tribunal de Cuentas porque creo que una de las asignaturas pendientes para esta legislatura ya se está empezando a trabajar en ello es una reforma de Alorej y desde luego esa reforma de Alorej tiene que afectar sustancialmente a la financiación de las campañas electorales por parte de los partidos